Me cago en la puta orden Y enfarta, dale pa'lante ya, ¿no? No, 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 no me empongas distintas cosas No me empongas Habéis puesto al final los coches despersonalizados, pero bueno Ah, sí, mierda, bueno, yo me voy a poner el Redwood ese Pero si tiene una endodición, si es que va bien Pero tampoco es el que va a hacer abajo Que se ha movido para contarle alguna exuminada Que te den Para meterle en la cabeza sus mierdas Confirmar Yo estoy confirmado A borrerlo No, que suena un tiro Confirmado Actividad en curso, tío, ¿quieres observar? Dale a que sí y ya la siguiente Ya para la siguiente es de esta subida Oh, ya me he empezado a emborrachar Tiene el de la perilla, ¿eh? ¿Y por qué tengo este coche, tío? Me cago en la puta madre ¿Se me ha puesto el mío? No, yo creo que me había seleccionado el negro ese guapo Yo también Yo también No, es que encima que seguro que este no es por detento No, es que mierda eso va a bailar, ¿no? No, es de la derecha al todo también No, no, no tiras Es que me vais a reventar Si es que es normal Es que hago a la izquierda Y ese es por la derecha ¿Por dónde te tengo que ir, tío? Me cago en la puta, sentido contrario Y warro, barale Uy, voy, va, que me salgo tú Hola, pues yo me he salido Uy, que me salgo otro La encuentra ¡Si, chulo! ¿Qué coges? Casi me salgo yo solo, tío, qué triste. ¡Uy, culea! ¡Que activo el señor! ¿Cómo le aparezco, tío? F, mantén la F. ¡Vayas, vayas! ¡No, por qué no llego! Casi me estampo con uno. Yo a contramano o algo. ¿A quién va al revés? ¿Qué es esta mierda? ¿Por qué? Mi coche no está despreparado para hacer esto. ¡Que me salgo! ¡Vayas! ¿Y eso? ¡Una! ¡Viva! ¿Lo has visto, Diblas? Estamos bajando hacia atrás de lado, tío. ¡Uy, la chaval! Venga, Darikato, no nos empujamos. Vale, pues nada. Nos vamos lanzando con el revuco. Yo tampoco me quería empujar, pero al final, tío... Yo sé que cayó del sarto justo para darte. ¡Uy, Dios! Me he ido en el looping a tomar por la pata. ¡Hasta luego! ¿Quién saltaría? El Baralel se ha pegado a... ¡Hostia! ¿Baralel se ha suicidado? ¡Hala, otro! ¿Cómo que suicidado? Solo le dan volteretas en el aire. ¡Pues nada! ¡Hasta luego volteretas en el aire! ¡Varalel, te has quejeado un poco la rueda cuando estás dando el looping ese. Ya, ya, ya se lo he dicho, pero sería igual. El problema es que en el looping ese tienes que ponerte la vista del volante. Si no, no puedes hacer nada. ¡Pero por qué haces de todo esto, tío! Es muy exagerado, ¿eh? Pero, Gabriel, ¿cómo ha acabado ya? ¿Que tienes que hacer una vuelta por cada lado? No, no he acabado. Ah, entonces ahora me he cortado. Vale, vale, me he liado. ¡Ah, madre mía! Me han dado un premio a Saltos Mortales porque he hecho una vuelta de campana de cinco vueltas. Premio a Saltos Mortales. Y con este coche, ¿sabes? Que tiene una aceleración pésima. He hecho una vuelta de campana de cinco vueltas. ¡Uy, qué trompeo! ¡Uy, para la hostia, qué salto! Pero lo único que hace es dar vueltas y vueltas y vueltas. El otro día aquí Hermes, en la estrecha esa, se quedó tumbado y llevaba haciendo eso detrás y nos jodió todo. ¡Hostia, el puto Hermes en esa cuesta! Hasta abajo, vamos a ver. Es un bloqueo que flipa. ¿Y Pablo, qué va a hacer? ¡Eye, te pones, eh! ¡Uy, bueno! ¡No lo tengo instalado! ¿Quién es Kovatsky que me ha agregado amigo? ¡Sí, Jem! ¡Ah, sí! Joder, tendría que haber apostado por mí. No pensé que iba a ganar. ¿Hay alguien aquí que no sea amigo mío? ¡Yo, yo! ¡Yo, sí! ¡Vamos! ¡No, de verdad, no! ¡De verdad no soy amigo mío ninguno! ¡Digo de Nestea! ¡Qué picón, eh! ¡No, que os queréis aquí! ¡Que os queréis amigo mío! ¡Sorry, tío! ¡No, que me caigo! ¡Un asco! Por supuesto me refería a amigos en el juego. ¡No os queréis tanto! ¡Amigo es in-game! ¡In-game! 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 ¡Ah, toma por culo! ¡¿Qué a eso?! ¡Dale a la F, pulsao, margato! ¡Ya, eh! ¡Qué he hecho en Lupin y he derrapado en el puto Lupin! ¡Oh, un pavado de rosca! ¡Qué he derrapado en el Lupin! ¡La! ¡El Lupin es la lotería máxima, ¿no? ¡Ihh! ¡Nada, Diblo! ¡Lopiii! 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 Mira, Paral, haciendo Drib. ¡Oh, tercero ni tan mal! Había momentos de estar... Había momentos de estar noveno. Tú eras el tercero, joder, cuánta gente falta. ¡Cuánta gente mala, Diblo! ¡Por otro lado! ¡Oh, no sé quién eres el sexto! ¡Por aquí me hemos quedado! ¡Ole, he quedado un sexto! ¿Quién eres? ¿Alguien ha quedado un sexto? ¿Y cuánto he quedado? ¡Sorri! Yo he quedado el último. ¡Mira, mira! ¡Llegada, igualada! ¡Llegada, igualada! ¡Solo estoy llenando! ¡Qué tensión, mira! ¡Hala! ¡Qué punto vale! ¡Y no se ha salido, Checho, tío! ¡Ah, ah, oh, vea! ¡Tiene la hecha la cabra! ¡Ah, oh, oh, otra! Pero ahora podemos elegir, creo, ¿no? Sí, no ha sido el tercero, me he dado pasta. Pero uno que no sea de coches de mierdas de esto. Pero no son mierdas de coches. ¡Hay que hacer... ¡Así vamos a estar iguales, tío! ¡No, hay que hacer una carrera por el monte con los Monster Track! ¡Ostia, ¿eso existe? ¡No, no, con los Monster Track, carrera por el monte! Te digo yo que es la carrera más descojonante que te puedes echar. Pero no pongas coches personalizados, eh. Pero no pongas estos, tío. No pongas los de propio, porque cada uno tiene un carrazo que flipa y mierda. ¡Ah, yo...! Da igual, si aquí no anda ninguno. Sí, corren todos lo mismo, casi. El H2, el de abajo, el del agua, el del agua, el del agua, el del agua. Una pasada. Hay olas y todo, eh. Una cosa... ¿Para bloqueo? No. ¿Eh? ¿Y cómo puedo quitar ponerlo de personalizado y eso? Ya he elegido más del 50% y no... ¿Cómo puede elegir el personalizado y todo eso? No se puede. ¿Para coches personalizados? Ya no. Sí, cuando se ajusta la mesión. El host puede ahora... La audición bien. ¿Pero qué más da? Dejad los personalizados. No. Da igual. Yo no tengo... Creo que ninguno tiene nada, ¿no? A ver, clase... Deportivo. Eh, Juli, van más petados los que no están personalizados, eh. Hombre, depende de lo que le hayas metido todo al coche. Ahí, pones vehículo personalizado, no hay. Ya está, perfecto. Tráfico sí. ¡Ah, está, venga, venga! Tráfico sí, sí. Y policía, y policía también. Y policía también. No me deja porque no hay tráfico. ¿Tú, Jartos? ¿Tío, quién coño es Dennis? Alguien de ahí, del servidor, de Sauni. Ahí va. Venga, shopping, dale. Más diversión. Dale. Los puerquitos. Hostia, radio. Yo también estoy en esa. Radio Mirror Park, que pon disco, qué guapa está. ¿Cuál? Se nos revel radio. Radio Mirror, nada de nada. Edros FM. ¿Quién es Dennis? Pi, pi, pi. No lo sabemos. Pudo, no es que has hecho una imitación total. ¿Ah, sí? ¿Y no le puedo peinar? Tú, qué feos son todos los coches estos, madre mía. Uy, 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 yo este. El Seven Rosita este. Rosita. Todo me va a llevar al mismo, me parece. No. Me voy a apostar un poquito por mí. No, yo esta vez no. Estoy sin pasta, no voy a apostar más. ¿Hay que apostar encima? No. No. Si hubiese apostar en la anterior me habría hecho rico. Seguro que ya es el mismo traje que yo, sí. Sí, el de Lance Murdoch. Me corro. Soy una acrobata lindita. Cuando lo he visto digo, bueno, seguro que he hecho pitle. No lo he apuesto. Joder, yo cuando lo he visto, tío, me ha recordado muchísimo a lo de él. ¿Qué es por este, tío? Puto, hagamos una de mierda. De hecho, él ha salido perfecta y me lo he comido. ¿Dónde está marcado el...? Hasta luego. ¿Cómo de rapa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¡Ay, qué ave! ¡Cabrón! ¡Estoy reventado, eh! ¡Gamona, hijo de puta! ¡Ya empezamos! ¿Quién se ha ido fuera? ¿Quién se ha ido fuera de la pista en el salto? ¡Cabrón, hijo de puta! ¡De mierda! ¡Cabrón, tranquilo, que voy a intentar que no gane su hijo de puta! No está, no está. Madre mía, que gente más guarra, tío. ¿Cómo va a vivir esa pista? Se ha parado en medio de la carretera, el cabrón. ¿Se puede disparar aquí? No. Ojalá. No se puede poner, creo. ¡Uy! ¡Gamona, que me saca! ¡Ah, mierda! Te tiro para la... Cuidado, tienes a Pablo detrás. Pero es que encima, en vez de adelantarme, va a toparme el cabrón. ¡Chechu, cabrón! ¡Dejarme empujar! ¡Ojo del alicato! ¡Menudo rebufo, fíjate, cabrón! ¡No! ¡No huele así todo tú, chaval! ¡Qué guapo, eh! ¡No huele la puta, tío! ¡Este no lo había visto aún! ¡Qué épico, eh, Choppy! ¡Qué pesado! ¡Me he comido toda la puta ola así, de gratis! ¡Oye, cabrón, tío! ¡Esto es como la mierda en todo el puto medio! ¡Que no está, Choppy, no te doyos! ¡Me da igual! Pero es que está con la mierda en el medio siempre. ¡Esto es primero, hijo! ¡No! ¡Qué haces, Manu, eh! ¡Con todo el jardín, yo, yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Por qué si es que soy un puto último? No pasa nada aquí, yo voy a estar poco. No eres último. Y he salido primero, eh. Eh, no, 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 el primero he sido yo, eh. Bueno, pero que estaba segundo y me había echado de la puta carretera. ¡A Monal! ¡A Monal! Cuidado, ahí. Puto Chechu, o sea, intento no echarle y el puto Chechu es un cerdo. Eh, a Monal le he pegado una ojo, ¿eh? ¡Qué puto asco de persona! ¡Qué cabrón, parale! ¿Le he dado? ¡Qué tonto eres! ¡Pues ven a pararte, qué tonto! ¡No he quedado último! ¡Qué puto asco da Chechu! O sea, yo intento no tirarle la pista y el tío va y se tira contra mí. ¡Ay, coño! ¡Pues ven a pararte, eh! ¡Puta Chechu, fin de río! ¡El hooligan tiene el mismo fósito que yo! ¡Sí! ¡Miren, otra vez! ¡No se quejan de Pablo, ¿saben? ¡Pedazo de mierda! ¡A la mierda, a Monal! ¡Jódete al agua! Me ha tirado de la miel, hijo de puta. ¡Uh, eso que ha sido! ¡Qué monal, cabrón! ¡Ah, ya me he comido la bola! ¡Gamonal es la persona más guarre que viste mucho tiempo jugando con juegos de estos, eh! ¡Pero guarraca, eh! ¡Bien, pero también estoy yo, eh! ¡Sí, el Chechu es otro, que no sé que la corto! ¡No, pero Gamonal encima del guarro, eh! ¡No, ha quedado último, tío! ¡Qué mierda! ¡No me he jugado a decirlo, es en serio que va a ser el último! ¡Ay, tío, hasta me está ganando el equipo de madre, eh! ¡Qué has hecho, Juli! ¡Es que se ha ido volando, tío! ¿Quién me ha adelantado, tío? ¡Que me he dado la vuelta, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, Juli, la que me ha aparecido de enfrente, iba adelantada a 3-4! Y otra vez, noveno, ellos. ¿Quién me ha adelantado, que ahora va al cuarto? ¡Yo! ¡Joder, puta! ¿El Asake nos ha comido la gola y dijo puta? ¡No! ¡Joder, con lo bien que iba, ahora va! ¡Venito y me jodéis la marrana! ¡Hostia, he pillado la curva, dos ruedas! ¿Todo por qué me ha salido el puto Asake delante? ¡No, he sido yo, he sido yo! ¡Puto Asake! ¡No he sido yo, porque era parecido, porque me había tirado el agua! ¡Joder, puta! ¡No he sido yo, pero no he sido yo! ¡Puto Varalex, que me alcanza! ¡Uuuh! ¡No! ¡Joderos, joderos! ¡Varalex, aprende a dar las curvas! ¡Me he obsesionado, tío! ¡Me he! ¡No es bueno! ¡Pinto! ¡No es bad! ¡El libro! ¡El libro es ahí en el hombre! ¡Mire, qué guarro, Juli! ¡Uy, bo! ¡Qué adelantamiento! ¿Quién es quien ha quedado último? ¡Gamonal, por ahora, creo! ¿Quién es quien ha quedado, eh? Pues porque Gamonal no corre, Gamonal va a pegar a hostia. ¡Otra! ¡Otra! Eso es lo mejor, porque cuando... Ah, no, el último... ¡El Giri! Le peino al Giri y es mejor, que quede alguno de nosotros. ¿Puntos de JP y rojos? Pues para... Pues para... Para la posición que queda mandaba... Para que se deshacen esos puntos de JP y rojos... Para que te pague más, porque está en modo libre. Toma, no. Para que... Para que te pague más cuando está en modo libre. A ver, ¿dónde está este? A este le puedo peinar. Se ha hecho un puto cerdo. ¡Meno 300! ¡Qué buena! O sea, que... Ha puesto... Has apuntado a caballo ganado. ¡Ay, churriman! Que mira el puto Chechu, eh. Que se ha sacado 1.500 pavos. ¡Qué granción no le ha gustado! 1.500, se ha sacado 15.000. ¿No me ha gustado? ¿No me ha gustado? Acrobacia rally, sí. ¿A la pelota, la pelota? No. ¿El de la pelota, la pelota? Sí, bueno, en los cojones, el de la pelota. Luego, luego, luego de la pelota. Entonces, quiero verlo, eso también. ¿Pero cuál es? No sé, por probarlo. Sí, había una pelota. Sí, había una pelota, para Alex. Claro, gracias, Sara. Una pelota, corre, corre, corre. ¿Veis explosión? Venga, Chopin, dale a empezar directo, ¿no? No, vehículos personalizados, no, Chopin. ¿Cómo puedo peinar al tonto este Densers? No lo peines, ¿qué más da? Vale, pues no lo peino. ¿Vehículos personalizados, no, Chopin. Ya está. Ahí, muy bien. Ticket. ¿Por qué no? Sí. Es que son unos maricas, no quieren personalizados. ¿Qué más da, coño? Calla vosotros, llorones. Venga, dale, va bien. Destruir la última posición, hijo de puta. No, eso es un rollo. Hay que tener cuidado con Chechu y con Pablo, que son los cerdos. Venga, toca por Chechu. Esto es un rollo. Esto es un rollo. ¡Hola! ¡El Ancia! No, sí, me voy a pelear el de Ancia. ¿Coche retro de Rally's? El Ancia, el Ancia, me voy a pelear. Que aquí se llama el Lampatida. No, Lampatati. Venga, he ganado algo de pasta, voy a aportar. Me voy a pelear el Lampatati y Stronsoft. ¿Quién más se ha pillado el Ancia como yo? ¿Yo? ¿El Stratus? ¿El Stratus? Yo me he cogido el Audi. Gente que sabe, gente que sabe. Yo he la Audi de. Audi 4. Vamos, no hay que irse, me corro. Oye, para salir bien, que hay que apretar justo cuando... Sí, muchas veces el W, muchas veces. Rápidamente el W. ¿Cuándo? Pero cuando te salga. Bueno, me queda el segundo. Es que darle justo el W cuando... Mierda, yo salí el 1. ¡Adiós! Sí, venga a ver quién coge el salto. ¡No, no! ¡Me habéis tirado! ¡Ah, qué cabrón! A mí me ha quedado el coche encima, tío. ¿Quién ha sido el cerdo del Audi blanco? Pues no sé, tío. No sé, Juli no es porque me acaba de adelantar. ¡Puto jeje de mierda! ¡Los últimos sean los primeros! ¡Huy, Chechu! ¡Hata, hecha la mierda ya! ¡Buenaditos! ¡Buenaditos! ¡Cómo me tiráis, que ya voy el último, otra vez! ¡Anda ya! ¡Buenaditos! ¡Mira el puto Chechu! ¡Y se ha comido la hostia! ¡No, el arco! Buah, chaval, que guapo, ¿no? El mapa este. ¿Quién ha hecho la pasada por encima? ¡A mí, a mí! ¡No, no! ¡Otra bloqueo en el túnel! ¡No! ¡Bien! 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 ¡No eres más justo recto! ¡Bien! Gracias. ¡Mierda, mierda, mierda! No es la ariengrato, que vía se me ha pegado! ¡Bien! ¡Joder! ¡Pues voy último! Me parece bimbaleo en vez de rally. Es que es clase b, tío. Es grupo b. Hostia Joder tío, he quedado ultimo porque me quedaba atascado el subiendo a la puta cuesta Arrea y la crueta y yo Ay mierda Hugo Me he pasado en ese video Me lo ha caído un perito y yo Yo tambien Yo tambien me comí la crua Se hace el silencio en el salto eh Ay que me voy a tomar por un Pero que da vértigo y todo eh Bueno yo tengo un vidulo personal con los de Lancia Yo me sali, me sali, me sali Yo tengo duelo personal con Arikato y Kiyo Me ha explotado y yo Yo Puto Gabriel de mierda Quien va al primero Diblos cabro Ay hijo de puta el Pablo Echadle de la puta carrera por favor Abre y eso es como puta Abre y eso es como puta cabro Quien esta el segundo? Yo Y a Gabriel tambien por guarro Si, guarro Uy, me pasa por encima chaval Uy, me cago en chopin Gracias por el perrito Juli que asi me llevo por delante Si, 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 si Pero que que va Has visto que va a la cruz no? Si, 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 si Pero que alta la hay Ala, ala, ala La cruz, la cruz Diblos Me la acabo Uy Esquivado Ufff Ha pulado Me revienta Ay, quillo Que te he visto cabro Uy, vos Tio iba a cuarto Y ahora voy en el Es Juanes décimo Yo no se como Juli ha adelantado hasta el primer lugar Porque iba yo detras de el y de repente hemos acabado los dos primeros Te pongo recto Me pones recto que cabron Te has comido toda la señal Pero si me estas sacando cabron Me encanta Uy, tengo el aricato detras Ya, ya voy décimo otra vez Yo iba tercero y ya voy décimo Yo voy picar con Gramonal ¿Con Gramonal? Pelea de guarros Pelea de cerdaco Ya voy décimo Ya voy décimo ¡No! ¡Postos de mierda! ¡Que haces mal! ¡Que me he equivocado por tu vuelta! Julia, aquí no hay vueltas, eh Ya, ya, ya me imagino Este esta guapisimo, eh Este hay que correr otra vez Sobre todo el inicio Que ha sido una de... Ostias por todos lados Joder, había un momento en el que se estrechaba Que había que pasar por un túnelcillo Si, que Chopin se ha quedado bloqueando el túnel Y he llegado yo y me lo he llevado por delante ¡Ay, cabrón! ¿Qué orgullo ha enganchado? Jajajaja ¿Todo va a pasar, eh? ¡UH! 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 Yo no quiero estar al lado de esto Yo no quiero estar al lado del Chechuy El aricazo ¡Ay, he ganao! ¡He ganao! ¡Has ganao! ¡Sii! Por delante del Chechuy ¡Oh! He re embustada, ¿sabes? He tirado una vez así a otra A otra vez Os voy a decir una cosa He visto... O sea, la carrera más guarra que he visto en mi puta vida La he visto delante casi de Chechu y Arikato La han pensado de hostias toda la puta carrera delante mío Que toda la puta carrera Y por qué Gamon se me ha acabado que si no Hasta que eso te pase por darme hijo puta Eh, pero me vais a tirar Los putos banales que no me he equivocado porque él se ha ido a tomar por culo Y digo bueno, pues lo sigo Yo iba a tener a la derecha en medio de la izquierda El Egerín ya termina la vuelta Y el puto Chopin, tío Que siempre que se enfocaba o lo que sea Le chocaba yo, lo ponía bien Y tú te ponías mirando para el otro lado Y yo mismo he cogido tenderezo Tenderezo Venga, abre Bien